La maneja Danubio, ahora la pelota va para el lateral zurdo Sosa, el tiro largo es para Spetale, saca de golpe de cabeza la borda, la pelota no la deja salir afuera el Pumita, pero hace una pifia en el rechazo, ahora rechaza así Yona, pelota la va a disputar muy bien Fagunde, se escapó, pasó la mitad de la cancha, metió la zancada y el cambio de ritmo Fagunde, abrió la cancha buscando a Zavala, puede ser el primero, Zavala desbordó por la derecha, pasa al medio para Suárez, rebotó, viene el Fagunde, goooooool, toro, goooooool. Gol, 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 de Nacional Lomar, el toro Fagunde, la empuja en el área chica y Nacional se pone a ganar a los 4 minutos de este primer tiempo en una jugada que empezó Fagunde y que la culmina con el gol, señoras y señores, El robó en la mitad de la cancha, metió el cambio de ritmo en la zancada, la abrió muy bien la cancha buscando a Zavala, entró por la derecha, la tiró al medio, rastrero, perfecto, ahí, el rastrero, el pase a la muerte, entró, Suárez, cargó en el primer palo, la pelota quedó bollando entre el área chica y el punto penal para que la empuje con el arco libre. Fagunde, Fagunde, Nacional 1, el campeón de clausura que va por el uruguayo gana, ante Danubio aquí en el Parque 1 a 0, Nacional Lomar. Y si el clima era de tranquilidad, si el clima era de bueno, de festejo, de venir a vivir un partido tranquilo, con este gol a los 4 minutos, explotó el Gran Parque Central. Una jugada toda del 10 de Fagunde, que ya había levantado su rendimiento en el último partido, siendo para nosotros el mejor, el jugador BBVA. Toda de él la recuperó en la mitad de la cancha, la abrió notable para Zavala y fue a buscar ese rebote que terminó allí en el área chica, para encontrarse solo frente al arco y poner a Nacional 1, Danubio 0, cuando el partido recién estaba amaneciendo. La tiene Nacional con Zavala, este es para Ginela, toca atrás para Rizzo, Mario, abre la cancha de pierna derecha para Lozano, perfil cambiado, entrega para el Toro. Y Fagunde pierde porque es bien anticipado por Hernández, ahora la aguantó Silvera, que después la dejó larga y corta otra vez Jona, que es aburrido de sacar pelota. Muy buen partido del 5 de Nacional, Jona Rodríguez que pide final contra Liverpool, reitero. La pelota que la tiene Fagunde, la cruzó toda, notable para el Pumita, eran pases de Fagunde para el Pumita, que define, tapó el Coco, tapó el Coco Conde con las canillas increíbles. Tremendo pase de Fagunde, 40 metros en diagonal buscando a Pumita Rodríguez. Decía, el Zona y Fagunde, es el otro destacado que es jugador, por Dios. Mirá otro pase bárbaro para Suárez. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo con el golazo? ¡El lucho! ¡Acá en el parque Suárez explota nuestra casa! ¡Luis Suárez! ¡Suárez a Nacional! Y su primer gol en el regreso contra Rentista. Y hoy, aquí en el parque, en su último partido en casa, Moja, como no podía ser de otra manera, lo festeja con Labdón Porte, lo celebra el parque. Es un gol muy especial. Nacional 2, Danubio 0, el lucho Suárez y una definición a los Suárez. Notable pase de Fagunde, en la jugada anterior contra el Pumita, la tapaba Conde y parece que el toro dice, bueno, tengo que meter otro pase. Tremendo pase, Visturí le mete Fagunde a Suárez, que definió cruzado de primera pierna derecha al poste derecho de Conde para pasar Nacional 2. Danubio 0, olé, 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 lucho, lucho y explota el parque. ¡Olé, olé, 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 lucho, lucho, Nacional lo más! ¡Javier Moreira, el relator tricolor! ¡Nacional lo más! Y en qué momento pega Nacional, otra vez, al principio del partido y para irse al vestuario en un primer tiempo chato, donde Nacional encontró la ventaja y administró el juego, encuentra el segundo gol, que creo que puede ser ventaja definitiva para el resultado, para este triunfo. ¿Y de la mano de quién, o de los pies de quién? De Luis Suárez, tenía que marcar hoy aquí en el Gran Parque Central. De los pies del mejor jugador que ha tenido el primer tiempo, de Fagundes, el pase para Suárez y el 2 a 0 para Nacional. Viviste el gol con pasión tricolor.